¡Banda! ¡Toro! De chiquito tenía un muñequito, con el correr del tiempo el muñeco fue creciendo Y en el barrio comenzó a hacer el trago y ahora le dicen chu, que el muñequito malvado Y a las chicas se mueren por tenerlo, cuando salen a la calle no puedo contererlo Por eso yo les pido a mis amigas, lo traten con ternura porque él es muy tiernito ¡Bancha! Se lo demora como chancha ¡Bana! Me lo acaricia de mañana ¡Dora! Es así que lo enamora ¡Alicia! Un amor me lo acaricia ¡Anda! En las manos de Alejandra ¡Elsa! A esa sí que le interesa ¡Blanca! Dice que me lo levanta ¡Tereza! Es así que me lo besa Tengo el muñeco al y caído Un poco triste que es medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco al y caído Un poco triste que es medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tomaré pa' levantar a mi muñeco Tomaré pa' levantar a mi muñeco Tomaré pa' levantar a mi muñeco De chiquito tenía un muñequito Con el correr del tiempo el muñeco fue creciendo En el barrio comenzó a hacer el trango Y ahora le dicen chu El muñequito malvado Ya las chicas se mueren por tenerlo Cuando están en la calle no puedo contenerlo Por eso yo les pido a mis amigas Los traten con ternura Porque él es un tiernito bacha Se lo devoran como chanchabana Me lo acaricia de mañana Adora Es así que lo enamora Alicia Con amor me lo acaricia Anda En las manos de Alejandra Elsa Es así que le interesa Blanca Dice que me lo levanta Teresa Es así que me lo besa Tengo un muñeco al y caído Un poco triste que medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo un muñeco al y caído Un poco triste que medio resfriado Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tomaré pa' levantar a mi muñeco Tomaré pa' levantar a mi muñeco Tengo un muñeco al y caído Que alguien venga a levantar ¡Ah! ¡Tengo! ¡Mata! ¡Toro! ¡Mata! 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 Ay, yo me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, yo me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Sigo en mi casa y ahí está mi mujer Pide la cena, no hay nada pa' comer Mis compañeros ya ni sé qué hacer Ni la papá de sazón puede ser mal comer Esa muchacha me quiere ni controlar Esa muchacha no tengo yo que parar Ya ni cómo se puede ser el amor Que cuando hago el amor yo les pido perdón Ay, yo me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, yo me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, yo me rompió el corazón Ay, yo me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, yo me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Llego a mi casa y hoy está mi mujer Pide la cena y nada pa' comer Mis compañeros no sé qué hacer Ni nada pa' pasar, se puede hacer mal comer Esa mujer me quiere a mí controlar Esa mujer no me ha tenido eso que pagar Se puede hacer el amor Que cuando hago el amor se le pido perdón Ay, que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay, que 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 me rompió el corazón Deja de llorar